¿Tenían razón o no tenían razón para quejar? ¿Tenían razón para blasfemar? ¿Tenían razón para lamentar? No debe haber nada que te impida a levantar tus manos. No debe haber nada que te impida a abrir tu boca y decir, no importa cómo esté, no importa cómo me sienta, Dios es mi Dios. Él es mi victoria, Él es mi justicia, Él es mi Hacedor. Lo voy a bendecir por encima de todo. ¿Qué vas a hacer en la medianoche de tu quebranto? ¿Qué es esto? Me dijiste que tenías cosas grandes preparadas para mí, ya no me siento ni importante. Yo pensaba que para ti yo era alguien especial, que me usarías con poder para el que esté en necesidad. Ahora no entiendo si eso prometiste, porque estoy peor que no ser fermo sin saber a dónde voy. En los ojos del oyente una figura admirable y luego en mi habitación un fracasado miserable. Es lamentable que esto sea así, pues yo conozco el camino que camino. Y he podido ver tu rostro cubierto por la oración de mi abuelo desde pequeño para no extraviarme y olvidarme de que mi diseño es perfecto. Fui creado para darte gloria, fui creado para avanzar y para hacer historia, pues tu hijo marcó la historia y nos dio a entender que nosotros haríamos mayores cosas que él. ¿Qué vas a hacer en la medianoche de tu tragedia? ¿Qué vas a hacer en la medianoche de tu dolor? ¿Qué vas a hacer en la medianoche de tu soledad? ¿Qué vas a hacer en la medianoche de tu necesidad? ¿Qué vas a hacer? Oh, no, 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 no ¿Qué es esto? Ya no sé y me conozco Ya no soy el mismo Ya no expreso mi agradecimiento hacia tu heroísmo Y es vital que cada día yo me fije en tu detallismo Para que mi vida con tu plan entre en un sincronismo Lo he dejado todo atrás para seguir Dice que a veces no parece Y que el liderato en mí solo fallece Pero la realidad del asunto es que humano soy No lo tengo todo en orden Solo vivo por el hoy Llamo a mi prójimo, perdono y también pido perdón Le huyo a la confrontación pues no me gusta la fricción Son tantas cosas que me mantienen lejos de ser perfecto Cada día es una escuela y algo nuevo siempre aprendo Es que hacerme pasar por alguien que lo tiene todo en orden Ser irresponsable de mi parte y eso es un desorden El error más grande de un líder es actuar Fingiendo estar arriba cuando más abajo está Y a los cuatro fui expuesto a la sexualidad Y a los once purí y baldo decidieron por la separación A los catorce entregué mi inocencia Y a los dieciséis le di el sí al Dios de la excelencia Desde los diecisiete hasta los veintiuno sufrí Pasé por mi mayor desierto pero allí fue que vi Que con cada defecto y cada error me amaste es igual Y no te importaron mis caídas, llegaste a levantar ¡Suscríbete al canal! Perdóname por reclamarte algo que no merezco Perdóname porque han habido veces que no bebes Perdóname por no creerte y por adelantarme Perdóname por a mi propia voluntad abrazarte El fin perdóname por todo y volvamos a comenzar Yo someto mi vida a ti con el fin de perfeccionar El trayecto de este simple hombre que ante ti derrama Todo lo que es y todo lo que siente Porque te amo Papá está aquí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!